No puedo expresar lo que se siente al ser hogar de la maldad Vivir en la oscuridad, angustia y soledad No cesan ni en mi propia habitación Viviendo sin vida en mí, aun ir a la muerte es más sencillo que vivir Como un despojo más, en el vertedero de esta sociedad corrupta y sin amor Hasta que Jesús llegó, con su paz nos inundó Su poder me liberó, solo Él pudo expulsar siete demonios ¿Cómo volver a nacer? Así fue el momento en que el Maestro me libró De lo que nadie jamás Creería que me podría liberar Pero he brillando yo Y así todo comenzó Con todos mis bienes y mi ser Te serviré A donde tú vas yo voy Y donde tú estás hay salvación Pues tú eres Rey, tú eres Señor Ahora que Jesús llegó Con su paz nos inundó Su poder me liberó Solo Él pudo expulsar siete demonios Ahora que el amor llegó Con su paz nos inundó Con su paz nos inundó Su poder me liberó Solo Él pudo cambiar mi llanto en tu otro Su poder me liberó Su poder me liberó Amén. Su poder me liberó, sólo Él pudo cambiar mi llanto. Ahora que Jesús llegó, con su paz nos inundó. Su poder me liberó, sólo Él pudo cambiar mi llanto. Ahora que Jesús llegó, con su paz nos inundó. Su poder me liberó, sólo Él pudo cambiar mi llanto. Donde tú estás, los ciegos ven, los pocos vuelven a caminar. Donde tú vas, también oirán los sordos de tu amor. Donde tú estás, hay salida y buenas nuevas que vida dan. Y en tu instrucción, con tu poder, los muertos levantarás. Milagros, señales, palabras de vida. Es Cristo, Mesías, Dios Padre, lo enviará. Amén. 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 Amén.